Buenas, 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 como andan queridos cuter, queridos riders, queridos amantes de la micromovilidad, queridos amantes de la tecnología, queridos vanguardistas, hoy vas a un episodio especial, muy esperado hace muchos meses, donde Tesla presenta el día de la batería y también responde a los accionistas, entonces como que el evento estuvo repartido en una hora, respondieron y se presentaron consultas de los accionistas, había de todo del tipo, cosas de moda, como la perspectiva de género o la igualdad dentro de la empresa, el trato de la extracción de cobalto, de cómo se trataba a los niños o la publicidad, si Tesla finalmente va a invertir en publicidad, más allá de su programa de referidos, directamente el evento después de una hora se dividió, es decir, después de las consultas de los accionistas y de los presentados los temas, son accionistas que no están en la junta directiva de Tesla, es accionistas que son representados en otro nivel y después de esas consultas de una hora, dieron comienzo al día de la batería, donde presentaron novedades, todas las novedades están enfocadas en lo que en software se refiere a la escalabilidad, es decir, cómo podemos escalar el uso de la movilidad eléctrica en todo el mundo y uno de los temas, por supuesto, los cuellos de botella principales es la batería, también es la producción, cómo se produce, cómo se almacena esa energía en términos de temperatura también, que todo lo que se hace para disipar toda esa temperatura y obviamente cómo se almacena en el auto también, esos fueron como los principales problemas, desde producción, desde almacenamiento, como batería en sí, como lo que es y después cómo se disipa esa energía, porque en el auto hay grandes como sarcófagos de aluminio para guardar estas baterías, que también se gasta mucho material en eso y también se gasta material en el tema de refrigerar estas baterías en la carga y en la descarga y por qué me estoy estirando, porque son parecidas a estas, son un poquitito más grandes las baterías que tienen ahora los vehículos eléctricos, pero tienen este factor y lo que hicieron es agrandarlas, hicieron una serie de pruebas a ver hasta qué nivel la pueden agrandar y dieron la cuenta que lo pueden agrandar hasta 80 por 40 milímetros es decir, bastante, bastante más grandes, algo así como 5 veces y encontraron que en punto dulce y también obviamente en cómo fabricarlas también para evitar pasos, para hacer todo este mapeo de baterías acá no voy a hablar del ánodo y el cátodo, especialmente hoy, si quieren hacer un vídeo específico sobre eso lo hacemos pero hay tanto material que no me parece prudente esperarme a hablar de eso y hablan como de cómo en la construcción ya se puede facilitar ese proceso, ¿verdad? ese proceso de que ya esté hecho desde la filmina, desde la producción y que evitar, por supuesto, todo lo que es líquido, tratar de evitar pero en esto que les decía de la escalabilidad, obviamente un proceso esencial es designar, no hacer las mismas baterías para todo es decir, ¿qué destino va a tener esta batería que yo quiero producir? si va a tener un destino estacionario, es decir, va a estar en un powerbank quieta, no va a ser sometida a grandes vibraciones, ni a grandes descargas la verdad es que podemos empezar a producir energía de otra manera es decir, con materiales más económicos y también ahí lo más, producir más energía en menor espacio por eso acá ya volver al futuro queda viejo porque ya no se habla de gigawatts, se habla de terawatts eso es a escala de la producción, como les decía esto es escalabilidad en la producción, en el almacenamiento como las baterías en sí y en el almacenamiento en el auto lo que se dieron cuenta es, bueno, podemos producir baterías económicas para autos de hasta 25 mil dólares y almacenamiento y ahí podemos dividirla en dos muy económicas, si recurrir al hierro o al silicio de arena hablaron también y después sí, en lo que ya conocemos, en litio común pero con este proceso de producción un poquito más elevado esta presentación no va a sorprender a nadie en todas las especulaciones y promesas que se hizo con respecto al futuro porque esto se está hablando de que estos resultados van a ser aplicables en 2023 es decir, que estamos hablando todavía un tiempo más adelante mínimo dos años en este tipo de promesas de expansión de la batería y de temperatura y de usar materiales que abunden mucho como el silicio de arena y que sean más económicos como el hierro o ferrofosfato para baterías comunes algo que en China ya se está haciendo en ese nivel pero obviamente no lo dicen así para que no quede después lo que me gustaría voy a adelantar por supuesto un poco hay cosas re emocionantes que tuvieron que por supuesto que hablaron de la escalabilidad y que vamos muy lento y que todo esto es necesario para una transición de la movilidad eléctrica y de la producción en otra escala, en otro nivel es decir, producir mucho más más barato y en menor espacio todas las empresas pueden llegar a la conducción autónoma todas las empresas pueden llegar a hacer vehículos eléctricos pero ninguna empresa va a tener ese nivel de eficiencia y know-how de saber en la construcción como lo tiene Tesla esa es la gran promesa de la presentación la escalabilidad y ahí es la parte que quiero hablar queda el ejemplo como los aviones que guardan la energía es decir, la nafta, el petróleo en las alas acá se guardaría eso directamente en el auto y no habría que poner todo ese sarcófago especialmente protegido ya el auto está construido para guardar las baterías y obviamente sería mucho más fácil de intercambiar, de renovar también dedicar mucho tiempo a explicar que van a acelerar muchos procesos de reciclado de baterías y esto también creo que está un poco en contestación a la junta de los accionistas que le declaran condiciones buenas condiciones sustentables en todo el ecosistema de producción es decir, desde que se extrae hasta que se produce y después cuando el ciclo de vida útil de ese producto ya no es del todo útil que se vuelva para atrás muchos procesos de reciclado también de batería especializados eso se está haciendo y por supuesto esto de construir ya en este modo de skate ya que la batería entre directa en ese modo de skate del auto que no haya que poner esos grandes sarcófagos y también algo emocionante se presentaron bueno, acá hablan todos números de reducción de kilowatt que es lo que hablamos cuando hablamos de los autos argentinos también cuánto se pagaría por kilowatt con estas baterías alrededor de 60 dólares eso es un poco lo que se prometió los chinos, para que se den una idea están pagando alrededor de 80 dólares es decir, reducir un nivel de 20 dólares y por supuesto en otra escala y presentaron por un lado hablaron de ese auto con esas baterías económicas menor de 25 dólares de decir, 25 mil dólares que es la gran promesa del Model 3 que supuestamente iba a ser el modelo económico pero en las grandes masas por supuesto eso quedó muy atrás es un auto de 30 mil, 40 mil dólares eso quedó muy muy atrás entonces bueno ahora con estas baterías económicas se podría llegar a producir un auto menor a 25 mil dólares recordemos que el auto argentino valía 20 mil dólares y ellos consideran que un auto económico debería valer menos de 25 mil dólares y por supuesto que más rango y también presentaron este Model S el Model S es el primer auto de Tesla así completamente hecho un auto hecho más de circuito directamente para competir con el Porsche Taycan claramente y con algún otro que se presentó el otro día como el Lucid eso sí con un salto de precio alrededor de 135 mil dólares pero ese auto ya se puede pedir a partir del día de la presentación de batería es decir a partir de ayer 22 de septiembre y por supuesto que tiene unos récords de circuito de 1.30 es decir de aceleración de 0 a 100 como en 2 segundos unos récords la verdad impresionantes que dejan a todo el mundo boquiabierto y que prometieron para final del año que viene es decir también viene demorado el Model S plan y es fantástico las imágenes que se vio y no parece haber un ciclo de renovación del todo en el diseño si ese alerón y algún seguramente algún que otro contrapeso pero ya la plataforma eléctrica es lo que está un poquito más renovado así que si tiene alguna duda lo hablamos lo extendemos pero es básicamente eso tres tipos de diferencia de baterías tres tipos de escalabilidad para almacenamiento para el producto en sí y después para el auto es decir como vamos a guardar las baterías en el auto grandes reducciones de precio en todo el sistema de producción y de espacio también por supuesto porque son grandes fábricas y por supuesto lo que decimos siempre que la la movilidad eléctrica lo ideal es producir la batería cerca de donde se produce el vehículo porque la batería es algo pesado entonces por ser algo pesado es algo costoso de transportar y estas nuevas baterías acumularían más energía menos peso y eso es un rédito económico muy muy importante y por supuesto si son con otros materiales mejor espero que se haya entendido hasta acá mi nombre es Facundo Carmona recuerden que tengo un grupo de micromovilidad en Facebook otro grupo en Telegram y nos vemos la próxima muchachos recuerden suscribirse tocar la campanita todo la próxima muchachos la próxima muchachos